La vuelta, la vuelta Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Tu peorita, tu peorita Una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta La vuelta, la vuelta Número uno La vuelta, una vuelta La vuelta, una vuelta La vuelta, una vuelta La vuelta, una vuelta Gracias por ver el video. A ver. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Jugaron? ¿Sí? ¿Les gustó? Ajá. Otro día regresamos, ¿no? Ahora ya nos vamos. ¿Ya nos vamos o todavía? Todavía. Ya nos vamos, ¿no? A ver a la mamá. ¿No? Ya, pues muy bien. ¿Y la tía Upi dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿A dónde? Con Diana. A ver, vayan, vayan. Gritan los ojos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!